Cada año, investigadores de la Casa de la Nacionalidad Cubana organizan y rectoran una cita homenaje a Francisco Vicente Aguilera. La misma tiene como objetivo ahondar en el pensamiento, vida y obra del Gallardo Bayamés, que lideró la primera conspiración libertaria en la Mayor de las Antillas. El evento lleva por nombre Nada Tengo Mientras No Tenga Patria y Figura Esta Vez, como la principal propuesta del homenaje por los 200 años del natalicio de Aguilera. Como parte del programa científico que la Casa ha preparado para esta edición de la conferencia, pues bueno, tenemos la presentación de temáticas diversas que están relacionadas con los estudios coloniales y fundamentalmente con la figura de Aguilera. Y también ahora, bueno, se le ha abierto un poco la dimensión del evento para convocar en torno a esta figura y a otras figuras importantes que forman parte de nuestra historia, que también se fueron desarrollando procesos históricos, culturales, que tuvieron que ver con la evolución y la formación de la nación cubana, que bueno, ha llegado hasta nuestros días. La conferencia científica Nada Tengo Mientras No Tenga Patria iniciará en Bayamo el próximo 21 de junio y contará con la presencia de importantes investigadores como la doctora Olga Portuondo Zúñiga, José Abreu Cardet, Víctor Marrero y Delio Orozco. Jacqueline Pérez, en directo.